Precisamente en Tlanepanta, en el Estado de México, se encuentra Lisbeth Hernández, reportera de NEMAS, que nos tiene información. Lis, te saludo con gusto. Buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a ambos. Pues luego de casi cuatro horas, prácticamente, finalmente pudieron llegar los peritos del Estado de México a hacer su trabajo correspondiente al levantamiento del cuerpo del señor Ramón, de 57 años, quien lamentablemente falleció en estas imágenes que ya veíamos en pantalla. Lo que observamos en estos momentos en vivo es cómo quedó esta zona después del accidente o después de esta presunta imprudencia. Eso ya lo determinarán las investigaciones correspondientes. El hecho es que esta es la zona donde estaba el puesto del señor Ramón y de su esposa. Ellos salían todos los días aquí a vender diferentes productos, cubrebocas, ropa interior. Eran muy conocidos en esta colonia. Nos encontramos en Colonia El Puerto, en Tlanepanta. Ellos vendían aquí estos artículos. Era su principal sustento, justamente su esposa, la señora Tomasa. Pues en estos momentos, por supuesto, después, además de estar muy afectada por el fallecimiento de su esposo, pues está en incertidumbre económica. Después de que ya no van a poder, al menos ya no van a poder por el momento, pues ofertar esta mercancía que ellos surtían en calles del centro de la Ciudad de México. Como vemos, la fuerza del impacto es visible. En estos momentos está llegando una grúa para retirar también la camioneta de valores de la empresa Gometra, que estaría involucrada en este percance y quien presuntamente el conductor que venía manejando esta camioneta, pues habrá sido, había sido presentado en esta calidad a barrientos. Sin embargo, pues será quizá en las próximas horas cuando se determine si, pues realmente, las autoridades correspondientes, principalmente el Ministerio Público, pues fincan alguna responsabilidad. Luego de que en las imágenes se observa que se va de reversa, no sabemos si porque pierde el control, pero además porque se observa que después de impactarse en esta vivienda que vemos en pantalla, en las imágenes se observa cómo intenta huir. Y es un vehículo de los vecinos que le impide el paso, si no, pues quizá la historia hubiera sido otra. El reporte que tenemos al momento nos mantenemos pendientes desde Tlanepantla, en el Estado de México. Pues muy lamentable este caso, Liz. Muchísimas gracias por la información y pues estamos pendientes. Gracias.